La caída del primer diente puede causar intranquilidad en los pequeños porque es una pérdida física. Así como muchos niños tienen problemas para abandonar los pañales, la pérdida de un diente refleja ese miedo a perder una parte de su cuerpo. Sin embargo, desde hace muchos años existen en el mundo tradiciones para tranquilizar a los niños cuando se les cae su primer diente. Y una de las estrellas indiscutibles de los dientes de leche en los países latinoamericanos es un ratón llamado Pérez, el cual es conocido en algunos países también como el ratón de los dientes. Las historias mágicas y de recompensa les dicen a los pequeños en su lenguaje que no deben temer al cambio. Es por eso que cuando se les cae un diente, los niños lo guardan debajo de la almohada. A la mañana siguiente, el diente ha desaparecido y en su lugar hay una moneda o un regalito. Los niños de tribus nómadas árabes también envuelven su diente, pero lo hacen en grasa de oveja y se lo dan a su perro diciendo, llévate este dientito y tráeme uno más fuerte. Lo que sí no hay duda es que todas estas tradiciones existen para calmar el posible dolor y el trauma que puede suponer la caída de un diente para algún niño. ¡Gracias! ¡Gracias!